Pues bueno, una actualización en este día. Bienvenidos a otro nuevo día. Vamos a ver qué se le ha ido avanzando. Vamos a ver, chicas. Miren, en este día, o bueno, lo que hizo ayer el señor fue ya las, por así decirlo, las divisiones de las bardas para los cuartos. Aquí, pues, ya está el coladito. Tiene que pasar 15 días para que quiten la simbra. Ya, miren, voy a hacer para atrás. Ya puso estos, ¿cómo se llaman? Traves, castillos. Ya puso las traves. Las traves, los castillos, le puso esta barda, la levantó. Aquí dejó un espacio para una ventana. Acá también ya puso este otro castillo y los traves. Acá también ya levantó una barda. Yo le estoy diciendo, señor, que aquí le he hecho un entortado más. Sí, para que se levante, porque supone que, mira, es que supone que aquí esta parte tiene que quedar más en hondo, porque aquí hay que... Pues sí, de hecho, era lo que yo te dije, sí que sentí que como quedó muy bajito esto, pero lo tiene que emparejar. Sí, mínimo que le llegue a los brazos hasta acá. Entonces, pues sí, ya se le aventajó un poco más, chicas. Miren, también acá de este lado la barda. Y así es como se va viendo. Este... Ayer esto fue lo que el señor hizo. Alcanzó a hacer esto. Miren, así es como... Como se ve. Y acá hay agua, acá hay agua. Bueno, falta todavía que cuele. Necesita colar los castillos. Estos castillos para aventar las traves de la parte de arriba. Y ya después de eso, pues se va a pasar para acá, para el lado de la cochera. Porque acá se va a colar también. Se va a colar, entonces este... Pues ahí al paso, chicas. Al paso, lo bueno es de que siento que... Que ayer sí, sí le aventajó bastante el señor. Y eso que estaba lloviendo, ¿verdad? Empezó a... Como a querer llover. Chispe, chispe. Y así, chispeando, estaba el señor trabajando y al esposito le... Pues le decía que ya le dejara y el señor no, gente. Es que también, pues, ahora sí que a... A todos nos surge, ¿no? A nosotros ya que esto se... Se esté pronto y a él también ya para resumir su feria. También está ganando. Sí. ¿Qué piensas, Hunts? Hunts. Hunter. Hola. Hola. Ya va agarrando forma la... Hola. Bueno, chicas. En esta actualización de este día les voy a enseñar qué tanto le ha aventajado el... El May. Entonces, miren, así es como se ve. La parte de aquí arriba ya estuvo lo que viene siendo... Haciendo las divisiones de los cuartos. Ya he hecho traves. Los castillos. Miren. Entonces, así es como se ve. Ya, este, nada más queda... Creo que va a quedar pendiente la... Una trave hacia lo largo que... Supuestamente mi esposo creo que es lo que... No sé yo de eso, pero bueno. Hace falta eso. Ya por aquí, miren. Se ve... Eh... Parte de... Esto es lo que, miren. Lo que el esposito rompió y que ya... Ya se coló, ya secó. Entonces, pues... Aquí hay otro cuartito. Y pues de más. ¿O sale? Entonces, ya esto es lo que se... Se estuvo aventajando. Una vista de este lado. Y... Pues bueno. Por ejemplo, miren esto. Esta trave fue la que hizo el día de hoy. De hecho, hoy está así como... Nublado. Entonces, este... Llovió poquito. Y eso, pues a la vez ayuda, pues para que... Le entre agüita a los... A los de esos. Que no se vaya a reventar. Bueno. Eso según yo. Yo es lo que digo. Por acá de este lado. Por acá. Está lo que es la arena. Y... El tabicón. Este... Ya les estaré yo actualizando un poquito más. Este... De... De qué más. Dejen... Dejen que pase el carro porque trae música. Ya les estaré yo actualizando este más. Qué más se va a ir aventajando. De momento, pues creo... Dice mi esposo que esto de acá arriba ya quedó. Ya quedó lo que son las divisiones para las habitaciones. Por la parte de aquí abajo. Creo ya el... Pues... El día... El... Bueno. Cuando vuelva a venir el señor. El día lunes. Es que no les quiero hablar como de días. Porque pues puede que este video lo suba otro día. Hunter, bájate. Que me da cosa que te vayas a caer. Pues bueno, chicas. Abajo queda pendiente. Creo que ya lo que le va... A lo que le va a seguir haciendo el señor. Es que va a poner como... Las estelas traves. Y los castillos para empezar a poner la simbra. Para lo que viene siendo el... El colado. De acá de la... De la cochera. Hay que depurar esta parte de aquí. Pues bueno. Dejen mejor me bajo, chicas. Porque me da pendiente. Me da pendiente. El perrito se vaya a caer. Ahorita ignoren lo de ahí, chicas. O sea, ahorita hay un reverendo... Desmadroli. Pero bueno. Así es como se ve. Este... Supuestamente les digo. Arriba ya quedó. De... Creo me estaba diciendo mi esposo que... Hay que romper ahí. Para descubrir la varilla de la... Pues de la trave. Y sobre la trave, pues... Aventar hacia allá otra. Trave. Para... Poner la simbra. Y estar colando. Creo que eso ya... Se le va a empezar a aventajar la próxima semana. Entonces, pues bueno, chicas. Ya de momento, pues siento que sí se le dio un buen... Un buen bajón. Aquí a lo que viene siendo a la arena. Ya esto... Es nada más lo que... Lo que quedó de... Del tabicón. Pero todavía, pues falta... Más. Bueno. Ahí al paso. Yo les estaré actualizando. Entonces, bueno. Eso es lo que se aventajó en este día. ¿Ya tumbaste la bardita? No es la bardita. No. Dale. Dale. Ahorita que no viene gente. Avientese para acá con el pie rápido. Dale, dale. No viene gente. Dale. 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 Y bueno, chicas. En lo que ustedes están viendo cómo mi esposo está derribando esas barditas. Las voy a poner con el famosísimo contexto. Bueno. Si son personas nuevas. Les voy a platicar. Que esas barditas. Mi esposo las pusimos como medida de protección. Ya que pues una vez. Este. Nos fuimos de paseo. Y se nos metieron a robar. Entonces. A raíz de esa situación. Temporalmente por así decirlo. Mi esposo puso como unas mini barditas. Y arriba de las bardas pusimos este alambre de púas. Esto pues con la intención de que no se nos volvieran a meter. Como una medida de prevención. Entonces como les estaba comentando. Ya el señor va a empezar a colar la parte de la cochera. Le había comentado a mi esposo que necesitaba quitar esas bardas. Para meter a todo a lo largo o más bien a lo ancho de la casa. Iba a meter una trave de lado a lado. Entonces justamente en este día mi esposo es muy temprano. De hecho hasta ahorita se estaba escuchando el ruido. Porque aquí enfrentito hay así como uno de zumba. Entonces están ahí pues este ellos en sus clases. Y se oye el ruido. Es muy temprano. Y pues yo me vine del lado de acá de la calle. Ya que este. Pues para estar echándole aguas. A que no fuera a pasar personas. Y si venían personas. Pues estarles diciendo que se. Que se fueran. Del lado de la acera de enfrente. Para pues no ocasionar algún algún problema. Entonces pues bueno. Y ahorita mi esposo ya por así decirlo. Con el marro quitó las barditas. Se está limpiando ahí. Y en este día también. Mi esposo va a meter la arena. Porque la arena está en el lado de la cochera. Entonces necesita mi esposo quitar la arena. Ya que estorba. Estorba esa arena. Ahora que el señor vaya a poner la simbra. Y los castillos. Entonces bueno. Ahorita conforme pase el video. Ustedes me sabrán entender. Y bueno. Aquí ya este. Mi esposo. De hecho se cortó. Porque quiso agarrar un tabicón. Y habían. Este. Le metió hasta vidrios. Inclusive. Le metió vidrio. Bardita. Y alambre de púa. Y santo remedio. Pero no es como que mi colonia sea. Pues así como. Como de delin. Ya saben. ¿No? Así como. Que se ve muy. De que roben. Fueron personas. Que sabían. Que íbamos a salir de paseo. Por así decirlo. Personas conocidas. ¿Sale? Entonces. Pero bueno. Esa cuestión. Ya es muy aparte. Aquí está mi esposo. Echando el escombro. Acá. A la parte de la. De la calle. Y pues bueno. Tú. Tu pinche desmadre. ¿No te da vergüenza? El andar de acumulador. El andar de acumulador. Le cayó a mis plantitas. Me aclu****. Me aclu**** tantito. Sí. Pues bueno Pues ya Desocupamos todo lo que había aquí Dentro de este cuartito Y ahorita mi esposo Va a meter toda la arena Aquí adentro Porque necesitamos desocupar Aquí pues la cochera ¿Para qué? Para que hagan los Para que pongan la simbra gente Entonces pues miren Otro día más de chinga Para el esposillo Y para los que dicen que no trabajo Te invito a que se venga un rato Mi amigo Pues mi amor esposito Así nos tocó El sacrificio Para tus El próximo año Ahí vamos Bendito Dios ¿Verdad? Primeramente Dios A valer la pena A valer la pena Claro que sí Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Y échale ganillas Decía mi profe Es bueno Es bueno ese nivel ¿Verdad? ¿Verdad? Ajá Le échale ganillas Le échale ganillas Así será No puede ser Pone bien pesado Hoy el maíz Hizo san lunes Y ya mañana Que venga a decir Ah cabrón No pues sí le surge Casi todos los maíz Hacen san lunes Entonces tú también lo hacías Así que No puedes No, no No te puedes No puedes quejar Ya vamos a ir a trabajar Porque trabajo más aquí Que ahí me queda En mi trabajo ¿Cuatro? Perdóname Apa Ya regreso Dice el esposito Que trabaja más aquí en la casa Que en su trabajo Chicas Pero pues yo le digo Que es un sacrificio Que va a haber Ya cuando vea El resultado final Le va a quedar La satisfacción Y me dice Este año Fue de sacrificio Y el próximo año Dice me la voy a llevar Bien relax Y me voy a regalar Una salidita Dice un paseo A la playa Entonces Pues bueno chicas Este Pues sí Pobre esposito La verdad es que Yo le decía Que le ayudaba Pero no me deja Chicas Dice no Porque luego Tú te vas a descomponer Dice ya no me vas a dar hijos Se te va a caer la matriz Digo Ay esposito Y me está diciendo ahí ¿No? Que este Que estaba flaquito Flaquito Pero bien corrioso Y le digo No pues sí Ay no chicas Miren para que vean Y que no Son mentiras El esposito Ya se le hizo de noche Y todavía sigue Metiendo la arena Prácticamente Está metiendo Un carro Que son Este Un carro Completo De arena Y luego pues Como en estos días Llovió Imagínense La arena está mojada Y pues aún más Vean Vean ya El Montoncito De cerro Y pues en este día Chicas Este Rompió las bardas En este día Subió el tabicón Y ahora está Metiendo El carro De arena La verdad Es que sí Este Pues ahora sí Que ni modo Que no se merezca Sus Kawasaki Como diría él Sus Kawamitas Y pues la verdad Es que sí Que chinga Que chinga Esposita Que friega Se está llevando El esposito Gente La verdad Que sí Yo le decía Vivis Ya déjale ahí Ya métete Vivis Ya métete Y él decía No Otro poquito más Otro poquito más Y decía No esposita Dice Nomás a mí Me falta cuerpo Dice Porque El Este Lo que viene Siendo la resistencia Dice No hombre Tengo Mucha resistencia Y pues la verdad Es que sí Mi gente Este Ahí De verdad Que ya Este Cuando se metió Le puse agua Para que se metiera A bañar Le di de cenar Y quedó Quedó Este día Pero bien Cansadísimo Gente La verdad Es que sí Estamos valorando Muchísimo El sacrificio Y el esfuerzo Yo lo valoro Mucho Este Al esposito Y pues ahí No Echándose Dice No pues tengo Sí o sí Tengo que echarme Mi fría Para aguantar La friega Del día de hoy Tengo que echarme 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 Tengo que echarme